¿Cómo es el momento donde te dicen que estás bien y que estás libre de cáncer? Fue poco tiempo, ¿no? ¿Fue como un año? Bueno, sí, lo que pasa es que pasaron muchas más cosas. Terminé la quimioterapia, después de eso me cambian el implante. Nosotros nos llegamos a casar en junio del año siguiente. Y yo pensaba que ahora venía lo bueno. O sea, salí de todo ese momento difícil y pensaba que venía lo bueno. Nos duró lo bueno como un añito y pico. Me tocó venir a trabajar acá en Alma de Hierro. Y ya como para... Antes de irme para lo de Alma de Hierro, yo me había quitado el otro seno porque cada vez que me hacía la... ¿Y la expansión? No. El seno izquierdo me tenía que hacer las evaluaciones para ver cómo estaba. Y siempre me encontraba microcalcificaciones. O sea, que había que volver a hacer una biopsia. Ok. Esperar el resultado. La angustia de mis papás, la mía, la de todo el mundo. Al final decidí, vamos a quitarme el seno. Me quito el seno, no voy a donde el mismo doctor porque el otro doctor... Yo me había ido a un sitio lejos en los Estados Unidos, dentro del mismo Florida, pero me había ido a Jacksonville, donde nadie me conocía. Los doctores eran americanos, no había nadie latino, como para que se le chisporoteara a alguien de que estaba en algún lugar y me fueran a fotografiar. Entonces, me decidí ya para quitarme el otro seno. Como era algo... Pues no tenía que ocultarlo porque nadie sabía tampoco. Decidí quedarme en Miami, en la Florida. Y me dio MRSA. MRSA es una bacteria resistente a los antibióticos. Porque la agarré en el hospital. Y se me puso el seno morado, me dio como una infección en el seno. Y fue un caos, otra vez. Eso fue antes de venirme a trabajar en Alma de Hierro. Cuando yo me vengo para Alma de Hierro, yo no me cambié el implante. Simplemente me di el tratamiento. Y cuando me volví a hacer una... Que fui a Miami, ya casi para terminar Alma de Hierro, me volvieron a encontrar MRSA. O sea, que me tenía que cambiar el implante. ¡Wow! Ellos me adelantaron una parte de las grabaciones y cuando regreso a Miami, ya entendía que las cosas estaban frías entre Fons y yo, pero no sabía si era la distancia. Él había venido a hacer promoción. La vez anterior que vino a hacer promoción estuvo en mi casa. Ahora yo me tuve que ir al hotel en donde estaba él. Él nunca quiso venir a la casa, que en teoría era nuestra casa. Pero era una relación fría. Pero yo siempre con el deseo de que esto va a mejorar, es que no estoy en la casa, él está enojado. Cuando yo termine de trabajar, todo volverá a la normalidad. Así regresé yo a Miami. No hubo ninguna mejoría de nada desde el primer día. Ni siquiera me fueron a buscar al aeropuerto. Y sabía que la cosa iba a estar complicada, pero él no era de platicar. Si era lo que te iba a preguntar, si no decías, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? No eres tú, soy yo. No quiero hablar de eso. Y así. Vivíamos muy por encimita. Hasta que un día que yo estaba de viaje... ¿Perdona, físicamente ya no había nada de cercanía? No. ¿Cuánto tiempo más o menos estamos hablando? No, estuvimos como... Hasta que me divorcié, un año, que no. Nada. Y un día estando yo de viaje, me llama y me dice que se quiere divorciar. Pero a su mamá le dice que me dijo que se quería separar. Ok. A ti le dice la palabra divorcio y a su mamá le dice... Y a su mamá le dice que se quería separar. ¿Y qué razón te da? Que no, que no me quería más. Guau. Pero bueno, lo creo que no supo... Pienso yo, a todas estas, lo digo en el libro, no supo a lo mejor cómo manejar las cosas. No creo que haya sido desde un punto de vista de alguien que quiera hacer daño. Simplemente es más joven que yo. No supo, no supo cómo manejarlo. Hoy día ya todo eso pasó, lo recuerdo, porque son hechos que pasaron en mi vida. No es que me haya quedado en ese mismo punto, porque todo el mundo cuando hablo de esto... No, es que estoy preguntando. Claro, todo el mundo cuando hablo de esto es como si yo quisiera volver a traer el tema. No. Yo cuando quiero decirles algo importante, perdón que te interrumpa. Yo cuando invité a Damari, le dije, oye Damari, me gustaría mucho hacer esta entrevista, pero te quiero preguntar de todo. Te voy a preguntar desde el principio hasta el día de hoy. Detalle por detalle, ¿estás de acuerdo? Me dijo, sí. No tengo problemas, es que yo no tengo, Jordi, nada que esconder. Y son cosas que han pasado en mi vida que le pasan a cualquiera también. O sea, no es que yo soy la única que ha pasado por esto. A lo mejor yo soy más visible o lo he hecho más público, pues porque mi vida está también desarrollada al frente de las cámaras. Pero yo no tengo miedo de hablar. Una vez yo entiendo las cosas. Cuando te digo a veces que la prensa a veces quiere ir a tomar una foto, hasta que yo siento que uno no está listo para dar cierta información, porque a lo mejor no la has entendido, porque no la has procesado, porque no sabes cómo vas a hablarla, es mejor dejarla para uno. Y cuando ya tú estás listo, entonces tú puedes hablar de eso. Claro. No, por supuesto. Yo siempre me gusta hacer preguntas directamente a la persona y escuchar lo que esa persona sintió. Porque además, a veces no es que, ay, ¿cuál es la versión correcta? Seguramente, o sea, tendré a Fonsi sentado y platicando y tal. O sea, pues no se trata de atacar o tal. No, no, no. Se trata de saber qué sentiste tú. O sea, ¿qué sentiste tú? ¿Qué pasó en ese momento? De hecho, me regreso a ese momento. ¿Qué sentiste tú en ese momento? ¿Cómo fue el resto de ese día? ¿Qué pasó? ¿Te llama? ¿Te dice, sabes qué? Creo que ya no, o más bien, ya no, me quiero divorciar. Tal. Yo llamé a su mamá, pero su mamá me dijo que le había dicho otra cosa. La palabra separación. ¿Y entonces? Pues entonces, yo tuve que hacer mi tour. Yo estaba de tour y estaba haciendo un Save Leads to Save Lives de YoPlay. Precisamente como una campaña para crear conciencia para el cáncer de seno. Y pues trabajar con esas emociones como me ha tocado en muchos otros momentos frente de la gente. Pero además tú puedes hacer eso. Yo no puedo. Yo cuando tengo un problema de pareja, sobre todo de pareja, se me nota. Estoy completamente distraído. No conecto una con otra. Si a veces no conecto con otra. Cuando tengo un problema de pareja, no hay manera que pueda. O sea, un problema de pareja o un problema con mis hijos, no puedo. Bueno, a mí me ha tocado enfrentar la mayoría de mis momentos difíciles frente a una cámara o frente a gente y tratar de que nadie se dé cuenta. ¿Ese día, por ejemplo, que te dice Fonsi, eso fue una noche de llorar, fue una noche de decir qué pasa? Pues como no hay vida después de eso. En ese momento no comes, no duermes, no dejas de pensar, no te deja de doler la cabeza. Es una angustia. ¿Vuelves a hablar con él? Sí, 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 sí. Y al final terminamos de... O sea, volvemos a la misma casa. Vivíamos en el mismo lugar. ¿Cuartos separados ya? Pero cada quien a su esquinita. No, o a veces juntos. Aunque ya no había nada. ¿Y en esas acurrucadas, de repente, hacía en ti la esperanza de que si esto se arregla? Claro, por supuesto, por eso estaba ahí. Sí. ¿Y en qué momento ya es definitivo no? Pues él pide el divorcio. No, o sea, lo pide, pero después pasan estos días, momentos donde se vuelven a encontrar, tal, tal. Bueno, tenemos plata. Y siempre siguieron en esas pláticas. Tenemos pláticas. Yo me vuelvo a hacer una operación. Me vuelvo a hacer una operación para quitarme el implante que tenía, que no... O sea, que había que sacarlo. Me vuelvo a ir a Jacksonville, donde el mismo doctor original que me hizo para que me volviera a poner... Porque además siento que la otra doctora me puso las chichis más grandes y a mí me gustaban más chiquitas. Entonces me las volví a poner como más pequeñas y con los implantes nuevos, con el doctor con el que había ido anteriormente. Y donde no había tenido más complicaciones ni de Mersa ni de ninguna otra cosa. Fonsi llegó a ir. Después de la operación él llegó hasta ese lugar. Bajamos hasta Miami juntos. Y creo que al día siguiente él ya tenía un sitio para donde irse. Terminó de agarrar las cosas y dijo... Regreso más tarde. Y cuando estaba en el otro lugar me llamó y me dijo... Tengo todo lo que necesito, no voy a volver. ¿Cuánto tiempo te tardaste en recuperarte? O sea, empezar después de ese momento. Como dos años. Bien, como dos años. ¿Siempre siguieron hablando? Porque también dos personas que no tuvieron hijos... Ah, bueno, pero tenían los embriones. ¿Qué pasó con los embriones? Ahí quedaron, ya no están, pero ahí quedaron en su momento. ¿Y en algún momento tú pensaste usarlos posteriormente al divorcio? ¿Y le preguntaste? Quedó en nada, no quedó en nada. No quedó en nada porque él quedó embarazada. O sea, su pareja quedó embarazada. Ok. Pero bueno, tú los mantuviste. Pues sí, es que también uno nunca sabe qué va a pasar en esta vida. Y ustedes habían tenido esos embriones que estaban ahí. Esos embriones ya no estaban. Ahora está Laya, que eso es fantástico. Y bueno, pero en fin. ¿En qué momento empiezan a estar las cosas bien, ya separados, ya divorciados, ya tal, a poder tener una llamada? ¿Cómo están hoy? Esto te lo hubiese podido decir. A lo mejor antes hubiésemos podido estar mejor. Yo estoy súper bien. Yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que yo soy abierta al hablar de este tema. A Fonsi no le gusta hablar. Ok. A Fonsi quisiera que nadie más le volviera, creo que, a preguntar de este tema. Yo no tengo problema porque ya esto es una cosa que ya se superó. Es simplemente algo que uno puede platicar porque pasó en su vida. Yo lo veo y yo lo admiro como cantante. Le deseo lo mejor. Yo me he comunicado con él y él conmigo en momentos cuando faltaron mis papás. Él en algún momento se hizo presente. Y en momentos en donde yo he sentido que hay algo vulnerable que le pueda afectar y que yo me he enterado, lo he llamado y se lo he compartido. Ok. Y nos hemos visto y nos hemos saludado. Después que sacó él un tema que se llama Pasa la página, que mucha gente decía que era como quizás dedicado a mí, pues no sé por qué, siento que a lo mejor ha habido una tirantez de su parte, que no hay de la mía, pero porque yo siento que he hablado las cosas abiertamente y como pasaron. ¿Nunca le preguntaste si el tema realmente era para ti? No, no me lo he encontrado. No le he llamado para eso. Él dice que no. Yo creo que no es para mí tampoco. Pero después dio unas entrevistas. Entonces yo no tengo nada en contra de. No voy a dejar de hablar de mi vida, de lo que me ha pasado y de lo que me ha ayudado a crecer y de lo que ha pasado en ella, porque creo que me ha hecho madurar. No estoy para hablar de él constantemente, pero si alguien me pregunta, no estoy cerrada a una plática. No estoy para hablar de él. No estoy para hablar de él. No estoy para hablar de él.